... Caixo Arrachal León. Buenas tardes a todas y a todos. Son las 6 y 10, todavía sigue entrando gente, pero vamos a empezar. Tengo a mi derecha a un fotógrafo que se llama Federico Clavarino. Es un auténtico lujo para nosotros contar con la presencia de esta persona. Es fotógrafo conocido y amigo. Nos conocimos hace muchos años y nuestros caminos se han ido cruzando muchísimas veces. Pero me gustaría lo primero agradecerle el detalle de venir a nuestra casa a iluminarnos. Es un fotógrafo italiano afincado en Madrid de esa órbita que se podría considerar la escuela de Blanc Paper. Para mí tiene una estética que es bastante única. También es único en la forma en hacer bailar a las fotografías, sus secuencias son muy ricas y están llenas de contenido y significado. Seguramente conoceréis ya unos cuantos libros, ¿no? Ya van cuatro. Cuatro libros. ¿Y cuánto tiempo desde que empezaste en Blanc Paper? Pues habrán sido unos 10 años o algo así. Es una producción bastante importante para tan poco tiempo y sobre todo llama la atención la coherencia de sus propuestas. Tenéis ante vuestros ojos la portada del libro Italia o Italia, que fue para mí muy importante. Porque me lo enseñó, me acuerdo, después de una exposición allí en Madrid y me impresionó mucho. Como me han seguido impresionando todos sus trabajos, no os voy a dar más la chapa. Y os dejo en manos de Federico. Gracias por venir. Pues muchas gracias, John, por las palabras tan generosas. Y muchas gracias por tenerme aquí en vuestra casa. Y también muchas gracias por venir aquí en un día de lluvia a escucharme hablar. Voy a intentar hacer breve, pero también lo más exhaustivo posible. Nos voy a hablar de toda mi trayectoria, de los últimos 10 años, para poder profundizar un poquito más en dos trabajos. Los dos han sido publicados como libros. Para mí el formato libro es bastante importante en mi práctica. Me permite encerrar los trabajos dentro de unos vehículos que ya de por sí le dan contexto. Hace que sean legibles de forma compleja y que puedan viajar fácil, de mano en mano. Para mí también es un gesto íntimo el de leer, el de abrir el libro. Es algo más bien solitario. Y para una persona como yo que ama leer, pues también es un gesto en el que me reconozco. Por eso os quiero hablar de esos proyectos como libros. Y por eso empiezo con la portada de ese trabajo que se llegó a titular Italia o Italia. Y bueno, como el título indica, es el resultado de una serie de excursiones, de investigaciones en el país en el que nací y crecí. Yo migré a España con 21 años. Fue una de las mejores decisiones de mi vida. Pero llega un momento, y para mí llegó a unos dos o tres años de vivir en Madrid, en el que con cierta urgencia se me presentó el problema de resolver una pieza más del puzle de quién era yo. Y parte de esto tenía que ver con volver a un lugar que no conocía muy bien. Durante mi infancia y adolescencia en Italia no viajé mucho a Italia. Yo soy medio inglés, mi madre es inglesa. Y la mayoría de los veranos nos íbamos a Inglaterra. Italia la conocía muy poco. Y para mí esa cuestión de la identidad y de un territorio, que también tiene que ver con el tema de ese taller, siempre ha sido una cuestión extremadamente compleja. Nunca he podido anclar con mucha firmeza mi identidad en un territorio. Mi territorio siempre han sido por lo menos dos idiomas, más que tierras, y muchas imágenes. Y por ahí creo que empezó el reto. Esas son algunas de las primeras imágenes que vienen de los primeros viajes que hago a Italia. Yo venía antes de un tipo de fotografía muy viajera también, pero hecha en otros lugares como Ucrania o también viajaba mucho por Europa. Y la posibilidad que me daba Italia era la de volver a un lugar que tenía algo familiar, pero que no que reconocía del todo. Esa es una de las primeras imágenes que resonó conmigo. Será por cómo era pictórica. Es una casa, pero es algo plano, la casa parece flotar. También a mí me recordaba una cara. Había algo humano para mí en esta casa. Y algo en el color sí que me hacía pensar en algo que conocía bien. Esta es otra imagen. Ninguna de esas dos imágenes luego serán parte de este libro. Y esa es una de esas otras imágenes que al producirla vibró de alguna manera. Y fue como, vale, hay algo de esta sombra, de la manera en la que la sombra modifica y de alguna manera rompe la solidez de esa estatua. Es la sombra de una estatua proyectada en una pared. Pues hay algo en la piedra también que me resultaba familiar y a la vez inquietante e interesante. Entonces, el reto para mí poco a poco iba tomando forma, iba tomando conciencia de él. Yo nunca empiezo con una idea muy clara de lo que voy a hacer. Creo que para mí es parte del juego. Lo decía ayer en el taller, para mí tiene que ser una aventura. Si ya sé lo que me voy a encontrar, pues para mí no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, mi práctica tiene muchísimo que ver con la deriva, con el viajar, con el paseo y con el estar abierto a que algo te sorprenda. Lo maravilloso en ese sentido de la fotografía es que siempre es un acto retrospectivo. Hay algo de intuición, hay algo de resolución, pero también hay muchísimo de reconocimiento, de reconocer lo que luego acaba en la fotografía sin que tú lo supieras. El gran problema de trabajar con Italia y con las imágenes es que hay muchas. Recuerdo toparme con esta imagen en un momento de la investigación y aquí reconocí algo que para mí era importante. Quería hablar de lo difícil que es ver un lugar una vez que lo hemos visto demasiado. En el sentido de que hemos visto demasiadas imágenes de él. Se van poniendo entre medias, entre nosotros y un lugar. En el caso de Italia pasa mucho, tenemos siglos de historia de la pintura y luego bastantes años de historia del turismo que hacen que sea particularmente difícil ser parte de este territorio sin que este peso, esa cantidad de imágenes y de piedras ilustres, no se pongan en el medio. En ese sentido es un territorio difícil de vivir. Esa imagen fue otra imagen importante para mí, esta sí que acabó en el libro y me hizo entender, así como te hacen entender las imágenes, de una forma muy inmediata, lo que quería expresar o por lo menos parte de lo que quería expresar. En ese caso, la lupa, la loba capitolina mordiendo la mano de una turista. Había algo en esa piedra que se hacía, que era agresivo. Entonces empecé a desplazarme por todas esas ciudades, pero especialmente en zonas que no eran las zonas céntricas, que no eran las zonas más turísticas de la ciudad, porque estas sí que para mí eran muy difíciles de ver. Y entonces iba a buscar lo que me interesaba, la manera en la que los monumentos exceden a una dimensión individual, de alguna manera te aplastan, y intentar hablar de esto con la fotografía en color. Me interesó esta imagen, entre otras, por cómo todas esas cosas se juntaban en la misma imagen. Esa escultura dándome la espalda y contrapuesta con una casa popular. Además, el vacío dejado por el brazo roto de la madre también me hablaba de una forma muy intensa. Entonces esa fue una de las primeras cosas que empecé a seguir en el trabajo. Esa lucha entre una dimensión más pequeña, más efímera y más personal, una lucha para intentar vivir dentro de un lugar y lo que la civilización deja, y lo que la política también y el poder deja en el territorio. Muy rápidamente me fui hacia la arquitectura fascista porque para mí era un ejemplo muy fuerte de esto, de un intento grotesco de revivir un pasado glorioso como podía ser el del Imperio Romano para intentar justificar una política autoritaria y intentar ligar un país que de por sí es muy fragmentado. Entonces me iba mucho a esas arquitecturas, y me iba mucho a esas luces muy duras, que para mí tenían mucho que ver con esa luz muy fuerte del Mediterráneo. Buscaba esas luces duras del mediodía, que son luces que muchas veces como fotógrafos evitamos, especialmente con la fotografía química en color, por cómo pueden generar desvíos. Mirad los tianes y los rojos en las sombras, por ejemplo. A mí esos efectos empezaban a interesarme mucho, así como me interesaba cómo vibraba la piedra bajo el sol. Pero también me interesaba mucho cómo de repente alguien había escrito en la piedra, en esa cosa tan grande que va a durar más de ti, un corazón, un te quiero, un intento patético y muy condenado, pero también muy bonito si queremos de quedar por un rato, por lo menos ahí, de hacer lo tuyo. Entonces esas dos temporalidades y esas dos dimensiones me interesaban mucho. Y esa era otra imagen que me hablaba de eso. Lo rápido que se desintegraba la fruta y como lo otro existía en otro plano temporal. Otra cosa que me interesaba era, como decía antes, esa cuestión de las imágenes, de la omnipresencia de imágenes. Eso no ocurre únicamente en Italia. Las imágenes son parte ya del tejido, tanto de nuestras ciudades como de la manera con la que hoy en día interactuamos con diferentes dispositivos. Entonces están en todos lados. Es una imagen de Luigi Girri, de un fotógrafo italiano que en los años 70 ya estaba trabajando con esta idea, fotografiando imágenes. Entonces ya la sobreposición de la imagen de Freud y de esta reja daba para pensar. Son pequeños silogismos, imágenes muy dialécticas. Y me interesaba esto de la imagen y también de cómo intenta ser algo transparente y no lo es. Entonces trabajaba con esas ideas, con encontrarme imágenes ya hechas y intentar romperlas, hacerlas ambiguas, en ese caso agujerearlas. Me interesaba también como la limitación propia del medio, es decir, la capacidad de la película de recibir la luz y de devolver una imagen creíble se rompe en cuanto la luz sea demasiado poca en la misma imagen. Entonces de repente estos parecen increíblemente bidimensionales, parece que sea una zona de la fotografía directamente recortada y donde la cámara y la película ya no es capaz de ver. Y a la vez me sugerían mucho ese tipo de espacios, tenía algo surrealista. Y ese delirio de la invención y de la imaginación era algo que me era muy fácil encontrar en la tradición pictórica italiana. Me empecé a construir un archivo, es algo que yo siempre hago, un archivo de imágenes que me hablaban, que me decían algo sobre lo que, aunque de una forma quizás muy intuitiva en un momento dado, sobre lo que estaba construyendo. Yo trabajo siempre con eso, con un diálogo constante con lo que ya hay. Y para mí el trabajo siempre son diferentes momentos. Siempre hay un momento de recogida de la imagen que se basa en la investigación previa, pero también en mucha intuición. Y al volver, pues sigo investigando según lo que he recogido y me preparo al siguiente viaje. Entonces siempre hay este movimiento de abrir y cerrar, de volver a casa a ver lo que hay e investigar más y luego en base a esto volver. Esas son las cárceles inventadas, no sé bien cómo traducirlo, de piranesi. En los viajes también visitaba muchas pinacotecas, muchos museos. Me cebaba de esa tradición. Sobre todo de aquellas pinturas que eran quizás un poquito menos conocidas y de esa manera para mí era posible habitarlas de una forma más personal. Entonces ese cuadro de Girolamo da Cotiñala también me emocionó mucho. Tanto por otra vez esos agujeros negros que veía, como por lo antropomorfo que me parecían esas casas y lo raro que me parecía ese espacio que yo creo que nunca existió. Y así de esos cuadros de Giotto también me interesaba esa perspectiva que no acaba de ser una perspectiva cumplida, una perspectiva central bien hecha o madura. Me interesaba porque me parecía un lugar extraño, abstracto, surreal, un poco como ciertas imágenes de Escher también. Me interesaban los colores también, esos colores muy pastel, muy reales, muy de juguete. Inevitablemente también me inspiraba las pinturas metafísicas y las plazas de Italia de Quirico. volvían muchos de esos ingredientes, las sombras, esas arquitecturas pulidas, deshabitadas, la presencia de objetos extraños. Y entonces iba buscando bajo esa luz tan fuerte esos mismos efectos, esos mismos lugares. Y aquí al fondo de esa estructura pasaba lo mismo, solo que en vez de ser un agujero negro acababa siendo una fuga hacia otra limitación, un agujero blanco. Y me interesaban esas otras imágenes también porque compartían algunas de las características formales de esas casas, por ejemplo. Entonces trabajaba con un constante diálogo entre el país y su imagen. O con la absurdez de ciertos elementos de la arquitectura, de las ciudades. Y poco a poco todas esas ciudades se iban mezclando. Y iba entendiendo que ese trabajo era una única gran ciudad de la mente. Y así como me pasaba viajando. Viajaba solo, fue un trabajo muy solitario. Y a veces a lo largo de las semanas todo se iba mezclando. No era capaz de distinguir los lugares. Y así al volver a ver las fotos me era difícil a veces ver de dónde procedían. Y fue más o menos en ese momento que me apareció esa imagen. Ese es un labirinto, pero un labirinto así como en su forma de símbolo, no en su forma arquitectónica. Contrariamente a lo que hemos visto en muchas películas o hemos leído en muchos cuentos, el labirinto en su forma más antigua no tiene diferentes posibilidades. No podemos virar a la izquierda o a la derecha. Hay una única posibilidad, que es ir hacia el centro. Y la única manera de salir de él es volver sobre los pasos de uno mismo. En ese sentido, es una arquitectura simbólica que tiene, yo creo, un significado muy profundo. Y que para mí tenía mucho que ver con lo que estaba intentando hacer. Entonces me resolví a crear, dentro de lo que yo ya sabía que iba a ser un libro, algo que más que ser leído, podía ser paseado. Algo que podía ser habitado con la mirada. Y me puse a construir un labirinto. Entonces iba buscando imágenes como esta, imágenes que podían ser como fragmentos de esa estructura. Donde uno pudiese encontrarse con una esquina y intentar meterse en ese espacio oscuro. O girar a la izquierda o a la derecha. Y eso en la construcción del libro, en las páginas, pues aprovechaba esa cosa de página izquierda, página derecha, de esta manera. Así casi como imitando el peso que pasa de una pierna a la otra andando. Y creando un ritmo que yo necesitaba dentro de lo que quería que fuera la lectura del libro. Y luego iban apareciendo otras cosas como esas formas más geométricas. Entonces en algo muy descriptivo, como esas fotografías, aparecían elementos más abstractos. Y como otra cosa que ya me obsesionaba era la construcción de la perspectiva. Y me iba encontrando con dibujos como esto y ejercicios técnicos como esto. Y me parecían tan extraños, tan surreales. Pues intentaba buscar cosas parecidas. Intentaba buscar objetos. Intentaba otra vez dialogar con la historia de la pintura. Morandia apareció casi inevitablemente. Y entonces iba buscando también objetos que se hacían extraños únicamente por el hecho de ser decontextualizados y encontrados. Y extrañamente desdoblados en ese caso. Otro ingrediente del trabajo eran las personas. Y a pesar de haber producido muchísimos retratos durante todos esos viajes, decidí descartarlos todos. El retrato te enfrenta a una persona. Y te enfrenta a su identidad, a su presencia. Y a mí ese reconocimiento no me interesaba en lo que venía a ser la arquitectura del trabajo. Me interesaba más en esa dimensión como solitaria que me ponía frente a mí mismo mientras vagabundeaba por las ciudades. Y entonces decidí únicamente usar imágenes como estas en las que de repente me podía encontrar con otra persona perdida como yo y seguirla durante un rato. Esa es la única imagen donde de repente alguien parece que devuelva la mirada, pero realmente no se llegan a cruzar. El cuerpo humano aparece en el libro. En un momento dado me obsesioné con esto. Es algo que cuando vives fuera ves de otra manera. Nosotros nos movemos mucho, nos expresamos mucho con las manos. Hay estudios sobre esto. Esa es la portada de un libro de Bruno Munari, que es un suplemento al diccionario italiano. Yo lo que estudia todo es el lenguaje gestual que viene de la tradición napolitana. Y entonces me obsesioné con ese hecho de las manos. Y las empecé a encontrar muchísimo también en el trabajo de Max Ernst, que es un autor que amo. y él corta muchísimas manos. Siempre aparece desde una ventana o desde fuera del encuadre. Y se transforman en algo extraño y también en una síntesis de un cuerpo entero. Aquí lo que hacen los dedos parecen dos piernas cruzándose. Y eso me fascinaba. Y entonces empecé a hacer esto. Empecé a cortar manos, a cortar brazos, a hacer que se metieran en el encuadre desde fuera, a hacer que el cuerpo se transformara en una especie de cosa a través de la que yo podía ver. Especialmente en esta imagen, luego, bueno, pues la suerte y el caso hacían que uno pudiese reconocer el gesto de aquella famosa porción de la Capilla Sixtina. Y también me interesaba como la idea de poder ver a través de ese agujero. Entonces las manos se volvieron una parte bastante clave dentro del trabajo. Quizás la manera en la que el cuerpo llegaba a expresarse. Así como había gestos de las calles, empezó a haber gestos de los cuerpos indicándote quizás una dirección. Esta es la imagen que existe exactamente en el centro del libro, donde las dos direcciones parecen intercambiarse. La dirección de la cabeza de la serpiente con todas sus implicaciones simbólicas y la dirección a la que apunta la mano. El segundo trabajo del que quiero hablar se llama The Castle. El título es en inglés, quiere decir el castillo. El título aparece más tarde. Los títulos los hablábamos el otro día con alguien. En un momento del trabajo aparecen y es cuando el trabajo ya está más sólido. Ya sabes a dónde estás yendo y entonces ya puedes hablar de él. Entonces ya van apareciendo palabras más sintéticas. Yo siempre trabajo sobre dos cosas a la vez y mientras estaba trabajando en el otro ya iba trabajando sobre esto. Un trabajo de alguna manera absurda me permite descansar del otro. O sea, petándome de trabajo consigo descansar. Y aquí el blanco y negro me permitía también descansar del proceso del color. Para mí la fotografía en color es algo muy estresante. Necesito controlarlo mucho, crear una paleta de color muy definida. Trabajo con fotografía química. Yo hago ampliaciones a color que luego escaneo. Me obsesiona ese lado emotivo que tiene el color. Y entonces el blanco y negro me permitía liberarme de todas esas cosas. Y usar la cámara más bien como una libreta de notas. Donde independientemente de la luz que había o de si estaba dentro o fuera o de los colores que hubiese en la escena, yo podía ir reconectando ideas. Ese trabajo, como todos mis otros trabajos, nace de un intento frustrado de hacer algo o del hecho de perderme mientras inicio algo sin saber a dónde voy. En ese caso respondí a la provocación de un amigo, un fotógrafo que algunos de vosotros conocéis, Ricardo Cases, con el que en ese momento estaba viviendo. Y él me provocó a trabajar sobre algo. Él decía sobre algo invisible, porque decía que para él eso tenía mucho que ver con mi manera de trabajar. Y eso me provocó y me dijo, ¿por qué no haces un trabajo sobre el viento? Y yo pensé, ¡ay, qué putada! Ahora tengo que trabajar sobre el viento y a ver cómo lo hago. Y dije, ok, lo voy a probar. Y entonces pasaba las mañanas, cada mañana me despertaba y veía el mapa del viento de España, vivía en Madrid, y si veía que en alguna zona del país soplaba un viento muy fuerte y que podía viajar y que alguien me prestaba un coche, pues iba para allá. No conseguí absolutamente nada en meses de trabajo, nada que me interesara. Y un día, por pura casualidad, acabé en lo que son las ruinas de la ciudad o del pueblo de Belchite. Fue una experiencia bastante aterradora. O sea, fue algo intenso, algo fuerte. Es un lugar que fue destruido durante la guerra civil y se decidió mantener las ruinas así como habían quedado. Y pasear por aquella ciudad, por aquellas casas, fue una experiencia fuerte. Recuerdo que lo que pensé fue, ¡hostia, esto ha pasado hace muy poco! Y yo no soy de aquí, yo no soy español, pero creo que como europeos compartimos una historia, compartimos como unos eventos, y que en esa historia es tanto nuestra historia filosófica, podemos decir, como la otra historia o un conjunto de historias, tienen puntos en común. Y yo creo que el siglo XX, por lo menos para toda Europa, fue algo muy traumático. Y que ese trauma es algo que está profundamente conectado a los grandes experimentos políticos que se llevaron a cabo, con las guerras, con los exterminios de masa, con una gran cantidad de violencia política. Entonces, eso me habló muy fuerte. Ya en el trabajo de Italia, empezaba a reconocer la presencia de algo, tanto en los gestos de las manos, como en la presencia de estos monumentos, y algo que para mí tenía que ver con el poder y con la autoridad, y con cómo ese se manifiesta en un lugar. Yo tengo un problema con el poder, no lo aguanto, y a la vez me fascina. Y es algo con el que todavía me peleo, y la fotografía y mis proyectos son una manera de intentar entender esto mejor. Aquí también la investigación me llevó a muchas imágenes. Es una performance de Anselm Kiefer, antes de que empezara a trabajar como pintor. Después de la guerra, él hacía el saludo nazi, se hacía fotografiar haciéndolo, delante de diferentes monumentos y lugares de Europa. Imaginaros que debe haber sido hacer esto después de la guerra, y después del holocausto. Esa es la portada de un libro de un fotógrafo británico, Paul Graham. El trabajo se llama New Europe, y es un trabajo que lleva a cabo, que se publica en los años 90, y que tiene que ver mucho con ese intento de reconstrucción de Europa después de la guerra. La portada se refiere directamente a ese hecho de borrar la figura de Adolf Hitler. Las cosas que intentamos borrar, y de las cosas de las que no podemos hablar, y por ejemplo, las cosas de las que no podemos bromear, normalmente es un indicador muy fuerte de algo que está todavía por resolver. Y entonces, todas esas reflexiones me llevaron a lugares como este, me llevaron a viajar a diferentes sitios que yo sentía como conectados con esas historias. Y sí, este es Auschwitz-Birkenau, eso fue de vuelta del Valle de los Caídos, cerca de Madrid. Alguien había inciso esto en la marquesina y en la parada del autobús, y era visible solo cuando un coche que venía de la dirección opuesta lo iluminaba, que era otra cosa que a mí me resultaba muy interesante. Y ese era un chaval joven esperando al atardecer en las ruinas de una base americana en el oeste de Berlín. Entonces, después de un tiempo trabajando en estas imágenes, me topé con un accidente. No sabía muy bien a dónde iba otra vez, y en un momento dado del trabajo me encontré con esto. Esa es una hoja de contactos, entonces es cuando apoyamos la película directamente a un papel fotográfico para tener una idea de lo que estamos haciendo. Y en ese caso es un rollo de película que fue expuesto dos veces por error. Yo creo muchísimo en el error y en la casualidad, y también en el saber reconocer cómo esas casualidades puedan significar algo. En ese caso, ese rollo de película fue expuesto dos veces, la primera vez en las calles de Varsovia y la segunda vez en el campo de concentración de Auschwitz. De alguna manera, el espacio por excelencia de la modernidad, es decir, la ciudad, se sobreponía con ese nuevo espacio que inventamos en el siglo XX, que es el espacio del campo. Entonces, el error fue revelador y el primer capítulo de este libro, que se compone de más capítulos, es la interacción de esas imágenes, como la que veis en la página izquierda, más arraigadas en la contemporaneidad, y es esas otras imágenes extrapoladas de esa hoja de contactos en donde esos dos tiempos y esos dos lugares se van sobreponiendo. Iba entendiendo que lo que me interesaba era intentar investigar esto de una forma más compleja. No solo hablar de cómo los tiempos se sobreponen, sino también hablar de cómo esa historia y ese trauma va dibujando un territorio, un territorio en el que compartimos maneras de leer, compartimos maneras de relacionarnos o constituir estructuras de poder y con cómo todos esos símbolos que compartimos luego se juntan en un entramado que forma un territorio del poder. Y yo no sabía cómo enfrentarme a esto. Pero de repente apareció esa otra figura. Esa es una fotografía de Eugène Hagé, un fotógrafo francés de principios, bueno, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y es una foto de un recogedor de... No sé cómo es en castellano esto. Como un recogedor de... Estrachi... Trapos. Trapos. Era gente que se dedicaba a recoger trapos en la calle para luego volver a usarlos. Entonces, lo que me interesaba de esa figura, que es algo que subrayaron tanto poetas como Baudelaire y filósofos como Walter Benjamin, hablando tanto de lo que ellos veían como la tarea del poeta y la tarea del filósofo y del historiador, tenía que ver con recoger lo que la gente consideraba inútil, ahí es donde la gente no estaba mirando, y volver a recomponer una historia hecha por esos fragmentos, esos fragmentos a donde la gente no está mirando. Eso es algo presente en la historia de la fotografía, que es un medio muy fragmentario, que tiende a coger las cosas y sacarlas de su contexto. Y entonces, sacándolas de un contexto y poniéndolas dentro de otro contexto, estas cosas significan otras cosas. Esa es una fotografía de Walker Evans, es un fotógrafo documental de la tradición documental americana, él inventó el término estilo documental y en su famoso libro Fotografías americanas, American Photographs, esa es una de las fotografías que para mí resultaba más extraña. Dentro de una colección de fotografías, de retratos de campesinos, de fotografías hechas al borde de la carretera, fotografías hechas en ciudades, de repente te encuentras con una fotografía de una lata pisada en el suelo con la representación de una columna, que es algo que a nivel imaginario recuerda a Grecia, recuerda a la antigua Roma, recuerda algo que como europeos tiene que ver con nuestra identidad. Entonces, una figura como esta reproducida en un material barato y pisada en el suelo era quizás una de las críticas más fuertes a la sociedad americana que Walker Evans incluye en su libro. Eso también lo vimos el otro día, es un tour de los monumentos de Passaic de Robert Smithson, es un artista que normalmente vinculamos a la land art y es un tour en el que una serie de fotografías en blanco y negro y un texto muy poético nos invita a mirar los monumentos de una zona industrial en un momento de decadencia. Entonces, la pregunta que está dentro de las imágenes de Smithson es ¿cómo significarán esas cosas? ¿Son monumentos? ¿Cómo interpretamos a los restos de una cultura? En el Coliseum pues se mataban esclavos y para nosotros es un monumento a la grande arquitectura y la grande civilización romana. Entonces, ¿qué significarán lugares como estos? ¿Qué significarán las ruinas de la industria? Que es otra vez allá donde no estamos mirando. ¿Serán más monumentos estos que los palacios y los aeropuertos construidos por los grandes arquitectos? Esa es la pregunta contenida por ese trabajo. Ese es otro trabajo de una pareja de artistas americanos se llama Evidence. Son todas imágenes que tienen que ver con la fotografía como documento. Entonces, fotografías que se han hecho para hacer Evidence, para hacer pruebas, para tener una relación privilegiada con la verdad, para ilustrar un dato científico, policial. Todas esas imágenes se recogen de archivos gubernamentales, policiales, de empresas, archivos científicos y se recombinan en una especie de cadáver exquisito dentro de un libro en el que cada una forma un lazo con la siguiente y extrapoladas de su contexto original vuelven a significar algo completamente diferente y hasta una realidad surrealista. Entonces, a mí esa doble componente de la imagen fotográfica interesa mucho. Sabemos que la imagen fotográfica es un índice, es algo que tiene una relación especial y privilegiada con su referente, así como una sombra o un fósil. Han estado en contacto, aunque sea solo a través de un haz de luz. Pero a la vez, una fotografía puede contener una cosa como esta, puede contener otra imagen, puede contener algo que leemos a un nivel más simbólico. Entonces, ese existir de la fotografía entre un fósil y una palabra suspendido entre algo muy ambiguo y algo más reconocible, a mí me interesaba mucho a la hora de intentar hablar de un lenguaje compartido y a la vez muy abierto. Entonces, iba buscando imágenes que, por un lado, no decían mucho sobre dónde estaban hechas, no eran documentos del todo completos, pero que a la vez se abrían a interpretaciones que tenían que ver con nuestra manera de leer lo que vemos y también con la mitología o con cómo la cultura deja un pozo en lo real y en la realidad de todos los días. Esa medusa era dentro de un escaparate de una tienda de zapatos. Trabajando sobre esto, lo que hacía era tomar muchas notas. Yo dibujo muy mal, pero los dibujos me servían para anotar aquellas cosas que de repente imaginaba que podían ser útiles o a la vez aquellas cosas que no eran bastante rápidas y no conseguía fotografiar. En ese caso me interesaba muchísimo la manera en la que disciplinamos el cuerpo, la manera en la que hasta intentamos controlar el crecimiento del pelo. Hay algo muy significativo para mí ahí, tanto de cómo le damos forma que de cómo intentamos ordenar y disciplinar ese lado más animal. más animal y tener algún tipo de agarre sobre el paso del tiempo. Entonces, para mí, esa idea de un corte muy neto, muy pulido de pelo me interesaba muchísimo y lo tenía en el apunte y luego un día lo encontré en las calles de Utrecht. Otra cosa que me interesaba mucho era como el poder es algo que siempre tiene dos partes. Por un lado hay un punto represivo y por otro lado hay un punto de protección. No es casi nunca algo tan sencillo como simplemente reprimir. Siempre hay un deseo de protección también o se ejerce a través de la protección y de la seguridad y del miedo y de todas esas cosas. Y entonces encontré esa dualidad dentro del gesto que hacen muchos padres cuando intentan simplemente hacer que sus niños no se metan en situaciones peligrosas. Entonces veía de repente es como cuando miras una cosa y empiezas a verla mucho e intentaba recolectar esos gestos e imágenes como estas en las que también como en esta imagen con mucha violencia se intentaba gobernar. Pero ninguna de estas imágenes me funcionaba. no me parecía suficientemente sintética hasta el encontrarme con esta imagen. Yo he tenido aparato de dientes durante muchos años y aquí también convivía esa sensación de que es algo que haces para tu bien pero a la vez es algo que te duele y es una constricción que para mí tenía también un aspecto algo muy físico y muy visual a la vez en la presencia del metal. Para intentar gobernar todas esas imágenes que iban a ser parte del segundo capítulo de este trabajo si el primer capítulo se llamaba The Dead los muertos y era una especie de canto a las musas en las que en vez que eso evocar a las musas evocaba a los muertos y a las víctimas del siglo XX en el segundo capítulo que se llama The Organizing Principles intentaba mapear esas ideas de una forma muy suelta sin intentar agotar todos esos temas tan grandes pero simplemente intentar apuntar hacia un método hacia una manera de mirar en eso me topé con el trabajo de Abbie Warburg de un historiador y teórico del arte judío-alemán que se obsesionó con los elementos de continuidad entre la antigüedad el renacimiento y la contemporaneidad entonces intentaba mapear en esos paneles de lo que él llamó el Atlas Mnemosine entonces es un atlas que dedica a la madre de las musas y a la memoria intentaba mapear la sobrevivencia de lo que él llamaba formas del patos entonces la manera en la que como de alguna manera arquetípica algunas formas existían en varios contextos y podían aparecer tanto en una pintura reneacentista como en una fotografía de prensa de su tiempo y para entenderlas las mapeaba en paneles en lugar que explicarlas simplemente hacían que una imagen actuara sobre la otra y que conjunto se pudiera navegar entonces esa idea está a la base de cómo funciona ese capítulo del libro son pequeños mosaicos en los que una imagen hace posible que una otra imagen se lea de una manera por un lado acotan las posibles lecturas y por otro lado las abren el tercer capítulo del libro es el que le dará el nombre The Castle y está inspirado en la homónima novela sin terminar de Franz Kafka es una novela en la que también existe un espacio físico en ese caso el pueblo que está por debajo del castillo que es de donde emana el poder a través de una serie de prácticas aparentemente absurdas aparentemente ininteligibles para quien no esté iniciado a su lenguaje y a su práctica y entonces a mí me interesaba otra vez trabajar con un espacio trabajar con una estructura pero que esta estructura hablara de elementos de unión y separación exactamente como el lenguaje el lenguaje es algo que nos une y que nos separa que hace que nos podamos comunicar pero que también no nos terminemos de entender entonces viajaba también a diferentes países europeos buscando imágenes que me pudieran hablar de esto y estas imágenes no me funcionaban esas eran las primeras imágenes que iban apareciendo pero que seguían siendo muy para mí por un lado muy descriptivas muy explícitas muy insuficientes para mí desde un punto de vista expresivo necesitaba que la imagen también de alguna manera fuese una barrera de repente se hiciera opaca y de repente encontré el trabajo de John Gossage un fotógrafo americano y es un trabajo que hace sobre el muro de Berlín son años moviéndose alrededor del muro de Berlín y lo que hace a veces como en esta foto es incorporar un elemento de arquitectura directamente en el plano de la imagen para que la rompa y el elemento de separación coincida con el plano de la representación esa es otra imagen mucho más antigua de Paul Strand que me interesaba por como también el juego de luces y de sombras transformara la imagen en algo menos transparente y más opaco entonces empecé a trabajar con imágenes así mucho más sencillas mucho más planas y a la vez contundentes y a maquetarlas en el libro en cada capítulo como veis hay una maquetación diferente dentro del libro y a maquetarlas en parejas de dos para que una reforzara la otra en un ritmo que como una especie de tema de música tecno-minimal te llevara a una repetición a un ritmo muy cerrado en lo que estos elementos se enfrentaran constantemente no únicamente elementos de arquitectura sino otros elementos de la vida de todos los días o de visitas a exposiciones o de diferentes circunstancias se mezclaran para hablar de esto hasta la manera en la que aparecen las personas nunca es directa nunca es un retrato siempre es una aproximación bastante violenta además pero siempre bastante cercana estas imágenes están hechas con un lente de 50 milímetros para acercarse tanto para tener un resultado así hay que acercarse mucho pero a la vez son imágenes que contienen una distancia muy fuerte son imágenes hechas desde muy cerca en la que hay mucha distancia el último capítulo del libro es simplemente un pequeño un pequeño poema en cinco imágenes muy muy abierto quizás es algo que simplemente no conseguí cerrar o no conseguí entender del todo o que digamos que es algo que yo creo que iba a ser una abertura hacia los siguientes trabajos todas las imágenes son imágenes muy abiertas que hablan de una forma muy metafórica de para mí de una tensión y siempre aparecen en la página izquierda del libro entonces para verlas siempre hay que mirar hacia atrás cosa que para mí se convierte en un ejercicio cada vez más cada vez más importante en la manera de acercarme al presente es decir mirarlo considerando al pasado esa es la única la última imagen del libro y es otra vez un gesto en el que hay esta rama que está a punto de romperse una especie de pequeña profecía o provocación no sé cómo vamos de tiempo quizás no hay suficiente tiempo para hablar de ese tercer trabajo entonces lo que voy a hacer es simplemente pasar las páginas para que podáis ver algo pero en esa idea de volver a trabajar el pasado de volver a reconectarlo con el presente de una forma más personal el otro día hablamos de como algo que me obsesiona son los fantasmas pues en ese caso eso es un trabajo que se llama Hereafter en inglés quiere decir tanto de ahora en adelante o algo parecido como de una forma más arcaica el más allá y también es un título de un poema escrito por mi abuelo en el que digamos que lo escribió para el funeral de su hermano cuando murió después de la segunda era mundial mi familia especialmente mi abuelo siempre tuvieron una relación muy estrecha con lo que fue el imperio británico mi abuelo nació en la India y mis abuelos trabajaron durante mucho tiempo en lo que eran protectoratos mandatos codominios vamos colonias y excolonias del imperio británico y su vida y todo el imaginario que yo pude encontrar en casa de mi abuela tenía que ver con esa ideología con esa manera de ver el mundo con como esa forma de poder iba moldeando una imagen del mundo entonces ese trabajo ese resultado de ese libro que todavía no se ha publicado ese resultado de tres años de trabajo interactuando con el enorme archivo que dejó mi abuelo murió en el 98 con constantes diálogos y entrevistas tanto con mi abuela que sigue viva como con mi madre y mis tíos y viajes a los lugares en los que ellos vivieron además de fotos hechas en casa de mi abuela entonces en el libro luego estas estas imágenes van interactuando como una especie de decoro hecho por por pedazos por imágenes encontradas fragmentos de entrevistas y imágenes hechas por mí que todas juntas como una especie de telaraña distribuida a lo largo de 388 páginas va digamos abriendo esa historia pero de una forma muy rota muy fragmentada para que el lector pueda volver a tener una experiencia parecida a lo que yo tuve esa es mi abuela en el momento del encuentro con esa historia podríamos decir que es una historia como la mayoría de las historias en la que hay más vacíos que llenos y yo quise respetar esos vacíos entonces dibujar una constelación pero dejarla abierta dejarla en tensión para que para que ese misterio siguiese vivo a la base del trabajo entonces bueno es algo muy complejo para que nos podemos poner a hablar de ello a lo largo o sea en pocos en pocos minutos porque me gustaría luego ceder la palabra a John antes de que sea demasiado tarde pero bueno esas son algunas de las imágenes del libro son algunas de las páginas del libro que también estará dividido en varios capítulos cada uno de ellos trata de un país y cada uno de ellos a través de ese lugar trata de un aspecto tanto de esta cuestión más personal esos son los personajes como de la cuestión más política más histórica más universal y esto era era todo lo que os quería contar hoy y si tenéis alguna pregunta yo creo que podemos dedicar unos 10 minutos o unos 15 a cualquier cosa que queráis preguntar literalmente cualquier cosa ¿vale? no tengáis miedo a Boisca gracias gracias por este interesante contar y mostrar yo vi que hiciste un escato de la 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 es más que te escato tus ideas y incluso te te a personas de una manera en la la ¿vale? Y do eso solo con personas o a veces de otras ¿Lo habéis pillado? Entonces me pregunta si esto de hacer dibujos, de hacer bocetos, de tomar notas visuales, es algo que hago muy a menudo y si a partir de ahí le pregunto a la gente, por ejemplo, que repita ese gesto, que lo actúe o también que si luego lo uso para organizar otro tipo de imágenes que no sean personas. Y es algo que hago cada vez más. Entonces, sí, es algo que me interesa muchísimo además y que me gustaría trabajar sobre algo que funcione así. Pero todavía no lo sé, es algo muy abierto, porque me gusta la manera en la que actúa la memoria. Entonces, si yo veo algo y hago un dibujo rápido, luego esto, al volver a verlo, se enriquece, cambia y luego llegar al momento de la fotografía, luego la instancia, ese otro momento también va cargado de cosas y de detalles que eran imprevesibles. Entonces, la foto se hace muy rica a nivel de la interacción, de lo que puedo prever y lo que no puedo prever. De lo que he pensado, de lo que ya he visto y lo que estoy viendo. Y a mí ese hablarse entre tiempos me interesa mucho. Todavía no sé cómo trabajarlo bien o de una manera interesante. Pero a veces me encuentro haciéndolo. Que a un punto, quizás, estás dibujando un libro. Me gustaría mucho saber dibujar. Pero dibujo muy mal. Entonces, sí, yo digamos que sí. Tengo dos grandes frustraciones en la vida. Se lo dije a alguien ayer. Y la una es no haber sido bailarín y la otra es no haber sido dibujante. Entonces, la fotografía me permite bailar alrededor de las cosas con la cámara y suplir a esa deficiencia más física, digamos. La máquina me va rellenando. ¿Hay más preguntas? No sé, me da la sensación de que tienes un mapa mental para llegar a cada imagen muy complejo. ¿Hasta qué punto, al momento de darle una forma final al trabajo, te preocupa que ese mapa mental sea comprensible? ¿Y hasta qué punto lo dejas, digamos, libre a la interpretación de quien ve el trabajo? Las apariencias de las cosas, pero no sus circunstancias, no su significado. Hay solo parte de aquello que se conserva. Entonces, yo resuelvo ese problema generando resonancias entre diferentes imágenes, generando estructuras para que la lectura de cada imagen se cierre un poco y para que como que se iluminen entre ellas. Yo a veces lo comparo con un árbol de Navidad en una esquina oscura de una habitación. Y tú lo miras y es como un manchurrón oscuro y no eres capaz de entender qué es. Es como una presencia en una esquina y de repente enciendes las luces. Son todas esas lucecitas y el árbol no está iluminado por entero, sino que hay esas pequeñas luces que iluminan fragmentos. Pero claro, es posible intuir la estructura total a partir de esas pequeñas luces, de esa constelación. Entonces, a mí me fascina ese ejercicio, que es como mirar a las estrellas e intentar mirar, ver figuras. Es un poco así, son constelaciones, archipiélagos, telarañas. Yo lo veo así. Y el ejercicio de intentar hacer que esto llegue, de que esto permanezca vivo y abierto, lo suficientemente abierto para ser habitado por un lado, pero lo suficientemente atado y cerrado para que pueda ser legible, es el gran reto. Si te vas demasiado para un lado, se transforma en algo inaccesible, en un ejercicio que vale solo para ti. Y si te vas demasiado por el otro lado, entonces las imágenes dejan de respirar, se asfixian y se cierran demasiado, que es lo peor que le puede pasar a una imagen. ¿Hay más cositas? No tengáis miedo. Bueno, antes que nada, gracias por ser tan generoso. La verdad es que es admirable tu trabajo y también tu forma de hablar del mismo. Yo te quería preguntar por el tema expositivo. Bueno, si has exhibido estos trabajos que nos mostraste, cómo pensás la exposición, si hay alguna vinculación con el fotolibro o si, bueno, porque también dijiste que un trabajo, ya sabías que iba a ser un fotolibro, entonces también me interesa cómo es ese otro proceso. Vale, es una pregunta muy interesante porque es algo con el que me peleo, porque si bien hemos visto cómo el libro funciona, por un lado, porque te permite cerrar una estructura, pero también es muy limitado. Es algo lineal, funciona con páginas, existe en el espacio de una forma diferente que una exposición. La exposición es maravillosa porque no es que juegues con ella solo con las manos y con la cara y con los ojos, sino que te mueves con todo el cuerpo. Y la presencia de las imágenes también es diferente. Puedes jugar con tamaños diferentes, puedes jugar con tamaños que además interactúan con la distancia que tú tienes de las fotografías de una manera diferente y es fascinante. Así como son fascinantes otras maneras de usar las fotos. Lo maravilloso de una foto es que la puedes usar en miles de contextos diferentes y puede existir en una cuenta de Instagram, puede existir en un sitio web, puede existir en un blog, puede existir como una postal, puede existir como una camiseta, puede existir en un libro y puede existir una exposición. El libro lo cierra. La exposición, lo bonito que tiene es que la puedes cambiar cada vez y que según el espacio puede ser diferente. A la vez es algo que un poco me molesta porque a mí yo con el efímero tengo una mala relación. Me gusta algo cerrado al que puedo volver. Y entonces yo tengo un poco ese problema con las exposiciones en ese sentido. Pero las veces que he intentado exponer he intentado para cada trabajo con el tiempo encontrar mejores soluciones y a veces funciona y a veces no. Y esa posibilidad de ensayo constante es lo que me gusta de la exposición. Lo que no me gusta para nada de la exposición es interactuar con galerías y con instituciones y con estructuras que hablan muchas veces un idioma muy diferente del mío. Entonces hay presupuestos grandes, hay estructuras de poder. Las editoriales normalmente se mueven en un mundo mucho más independiente y más pequeño. No siempre. Entonces eso me facilita mucho a la hora de comunicarme. Nunca he amado el poder del gran curador o de la galerista famosa. Entonces, claro, eso para mí es un problema al momento de exponer. No sé si he contestado a la pregunta. Bueno, pues si no hay más preguntas pasaría la palabra a John Cacenave. Es una... Ahora te hago la pelota yo. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.